Bienvenidos a su curso de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a conversar sobre el problema de investigación. Como hemos conversado antes, todo parte de generar la idea de investigación. Esa idea de investigación ahora tenemos que convertirla en nuestro problema de investigación. Para lograr eso, ya tenemos que empezar a leer sobre el tema que hemos escogido. Bueno, como te he recomendado, la idea o el tema de investigación debe ser de tu agrado. Cosa que tú profundices lo más posible en la lectura de ese tema que te agrada. ¿Qué pasaría si tú escoges un tema que no te gusta? Resulta que también no te va a dar ganas de leer y no queremos eso. Tenemos que leer mucho sobre el tema, revisar la literatura correspondiente, empezar a armar el marco teórico, pensar en el enfoque que vamos a utilizar, pensar en el alcance que va a tener la investigación y, de todas maneras, tener en cuenta todos los factores, toda la dificultad, el grado de dificultad que vamos a tener o que vamos a darle a nuestra investigación. Esa idea, ahora debemos convertirla en nuestro problema de investigación. ¿Para qué sea un problema de investigación? Tenemos que pensar cómo lo vamos a plantear. Los elementos del planteamiento del problema son los objetivos. Tenemos que generar nuestros objetivos generales, objetivos específicos, las preguntas de investigación, nuestro problema general puede ser posible que lo descompongamos en problemas específicos. De igual manera, tenemos que pensar en la justificación del trabajo, es decir, la importancia que tiene ese trabajo a nivel social, a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel metodológico. Es importante que pensemos en la justificación del trabajo, de igual manera, en la viabilidad de ese trabajo, es decir, si va a ser posible o no va a ser posible realizar esa investigación que estamos pensando y, de todas maneras, razonar sobre las deficiencias de conocimiento que tenemos en el área que estamos pensando investigar. Esos son los elementos del planteamiento del problema que tenemos que empezar a construir. Acá tenemos el ejemplo de un problema formulado. Como verás, en este problema vamos a encontrar todos los elementos que debe contener un problema bien redactado. Por ejemplo, primero, como tú sabes, el problema es una pregunta, se redacta generalmente en forma de pregunta. También se puede redactar en forma afirmativa, pero, de preferencia, se redacta en forma de pregunta. Cosa que empezamos con una palabra interrogativa. En seguida, seleccionamos, identificamos las variables. Ahí tenemos a la variable 1, tenemos a la variable 2. De igual manera, en el problema, vamos a ver que tenemos presente a la población con la que vamos a trabajar. En este caso, estudiantes de pregrado de Huancayo. Huancayo vendría a ser el espacio donde vamos a trabajar y en el año 2019 sería el tiempo en el que vamos a trabajar. Como te das cuenta, en este problema tenemos los elementos básicos para decir que el problema está bien redactado, bien formulado. Ahora, te invito a que tú redactes, formules ese problema que era antes la idea de investigación. Ahora, redáctalo, teniendo en cuenta estos elementos que acabamos de conversar. A ver, escribe, escribe, redacta, formula tu problema y procura que todos estos elementos estén presentes. Enseguida, continúa con el planteamiento del problema. Es decir, formula los objetivos, la justificación, la viabilidad, la deficiencia de conocimientos. Practica. No hay otra manera de aprender. Tenemos que empezar a practicar y yo quedo a tu servicio, a tu espera, a la espera tuya para poder ayudarte en lo que necesites. Bien, gracias.